Bienvenidos amigos a otro video mas de zombies Y en esta ocasión ya cambié al personaje Porque muchos me dijeron Oye Edgar no manches que te esta pasando Porque siempre Marina Armada de México Y no se que y no se que Y por fin lo he cambiado Y traigo porque carros A ver esperen creo que eso no cargó Ahora si perfecto estamos listos Vean traigo ese camión porque también me pidieron mucho un camión Oye Edgar te pasas de lanza Porque no traes un camión Y todos me estaban regañando Oye Edgar y siempre haces esto y esto Tranquilo viejo Este solamente estamos jugando Entonces el día de hoy ya cambié este No va a ser el personaje definitivo de zombies Voy a intentar buscar otro que había hace mucho Eh que paso Que había hace mucho que es de Trevor Que esta super genial tiene una mochila Tiene armas a los lados tiene de todo Esta super chido voy a ver si lo puedo conseguir Para traerselos la verdad esta super genial Vamos aquí Llegamos Pero como pueden ver Este camión viene super avanzado Trae un Una barrera delante Que ahorita van a ver Por ejemplo aquí De volada llego Me bajo Abro la puertica Me subo Bueno trato de subirme Por aquí Luego por acá Y luego por aquí Me cubro aquí Y saco el arma Hago esto Vean esto Vean esto eh En tres Dos Ahí esta Perfecto Ahora si Vamos a bajarnos Pero sin antes Acabar con algunos zombies Ok se acaban las balas Vamonos Vamonos Acabo el cartucho Mejor dicho Viene 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 Cierra Perfecto A ver si se hace de noche Para ver que tal se pone el día Ok perfecto Oh quedo uno Quedo uno Como es posible Viene Vean varios recursos Cinco recursos Un recurso Cuatro armas Tenemos este auto Que no lo voy a hacer mío Pero si voy a juntar Algunos recursos aquí De hecho ahorita Vamos a ir a ver Si podemos juntar Algunas nuevas personas E ir a cazar Algunos animales Porque como pueden ver Necesitamos comida Y agua De hecho en el video anterior Que si no han ido a ver Vayan a verlo Está super chido Vimos que necesitamos agua Y tuvimos que hacer Hacerlo y todo Entonces ahora El chiste es hacer comida Por cierto amigos En mi otro canal Que muy pronto Empezaré a subir Forza Horizon 4 Que si lo quieren ir a apoyar Por aquí les voy a estar Dejando una imagen Del otro canal Se llama Edgar Y va a estar muy chido El contenido También voy a subir videos Todos los días De Forza Horizon 4 Por si les gustan Los autos Y las carreras Y todo Entonces Por allá nos vemos Siguiente Siguiente Para los que quieren ver Otro tipo de videos También ¿Por qué no cambio Mucho el contenido En este canal? Porque muchos Están aquí Por GTA 5 Y yo sé Que están aquí Porque quieren ver eso ¿Me entienden? Entonces Si subo otras cosas No les va a agradar Yo sé que muchos Están aquí Como les vuelvo a comentar Por GTA 5 Entonces decidí Abrir otro canal Donde Voy a subir De muchos juegos De todos los juegos Que haya posibles En el otro canal Así que Si se quieren ir a suscribir A acompañarme En esa travesía nueva Se los agradecería Bastante Ya saben Que siempre son bien Recibidos En todos lados Voy a subir For Season 4 Spin Taters No sé Juegos de consolas Cosas por el estilo Vean Por ejemplo Aquí tenemos Otro punto rojo Allá Y más allá Tenemos un punto azul ¿Una lancha? Ok Sería buena idea Pero no la necesito Tanto que digamos Entonces vamos a seguir ¿Qué? 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 ¿Dónde están todas las cosas Del camión? Me acaban de saquerar Me han robado Me han robado ¿Cómo es esto posible? ¿Me acaban de robar? ¡No! ¡No! Listo amigos Consiguí una moto Bien chido Y vean esto Ahorita lo que voy a hacer Es ir a acabar Con todos los zombies En este planeta Y voy a Ah no No se crean El karma No, no, no No, no No, no No, no Corre, corre, corre Corre Vámonos Y les estaba comentando Obviamente voy a acabar Con esos de MediWire Que acabaron conmigo Y voy a recuperar Mi camión Y voy a ir a ayudar A todos esos puntos azules Para salvarlos Porque traigo un camión Donde caben muchas personas Que espero que se puede Y estén aquí todavía Los MediWire O mi camión Si no está mi camión ¿Qué voy a hacer? No No Me han robado Me han robado Me han robado el camión Ya ni la caja funciona Ni modo Al menos tengo este carro Vean Puedo quedármelo Pero he perdido el camión ¿Cómo es esto posible? Yo sé que perdí la vida Y todo Pero tenía un kit De Volver a revivir Pero No amigos Yo no me esperaba Todo esto ¿Saben? Está súper extraño Primero acaban conmigo Tenemos otro punto rojo Ya Ah ok Como este punto rojo Voy a ir a por Algunos integrantes Para que no acaben conmigo Y no vuelva a pasar Lo mismo Que me acaba de pasar Entonces voy por ellos Que son bastantes Creo que solo caben Cuatro Tres aquí Espero que quepan Algunos colgados A los laterales A los lados Esperemos que sí Porque estoy viendo Como cinco integrantes ahí Es bueno Es bueno Que sean muchos Que sean bastantes Los tengo Los tengo Los tengo Vamos 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 Conmigo Señor Véngase 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 Vámonos Vámonos Aquí hay más Aquí hay más Oigan Estas casas No las había visto Bueno Sí pero no les había puesto Tanta atención Como hoy Ya se subió Me siento como los mercenarios De GTA V Saben Así todo súper equipado Con esas camionetas Eh carnal Vente para acá Porfa Como que no quiere Está como que Ah le voy a pegar A la palma esa Bueno A las ramas esas Me bajo rápidamente Se bajan todos Ok señor Venga conmigo Vámonos ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Se buggeó Se buggeó What? ¿Por qué hay sangre? Ese señor Está muy flaco ¿No? Me da hasta miedo Creo que es como un alien O algo así Vamos a investigarlo Ahorita Vamos a ir por la siguiente persona Nuestra siguiente Ayudante Que por aquí se encuentra Vean Oh este sí tiene armas ¿O no? Sí 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 Perfecto Perfecto Oh vean eso Vean eso Súper agresivo el señor Y todo Señor vengan conmigo Vamos 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 Amigos Tuve que dejar a mi compañero Allá atrás Esperemos que haya en esta tienda Algún recurso Algo Comida Porque como pueden ver Necesitamos algunos recursos Ahorita sirve que traigo a esta gente Sirve que me cuida Como que me protege Vamos rápidamente Recursos aquí Recursos por acá Vamos vamos Cubran las puertas Cubran las puertas equipo Vean que equipo tan pro tengo Aquí agarramos esto obviamente Sí un kilo de azúcar Un kilo de huevito Kepchu Perfecto Perfecto Siguiente Vamos vámonos Ahora sí pasamos a retirarnos Vámonos 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 rápido rápido Desde aquí En los zombies amigos De hecho esto puede explotar Vean Vieron Así ¿Qué está pasando ahí? Como que se hackeó la tienda sola Vamos vámonos Vamos a ver si podemos conseguir como No sé Un tipo Helicóptero Avión Veo casitas de campaña A ver Tengo que ir a ver esto ¿Qué está sucediendo? ¿La civilización está llegando Aquí a la ciudad O algo así? A ver Vamos a ver O simplemente son casas Ok como que era gente Que vivía aquí Gente que estaba acampando Pero esto es peligroso Porque no tiene ninguna cerca Ni nada De hecho La misión del día de hoy Es buscar como una casa Un lugar donde quedarnos Que no sea tan alejado Ni nada Bueno que esté un poquito alto Porque los zombies Se les hace un poquito Más complicado subir O algo que sé Como cercado Cerrado Sería chido Por aquí ese carro me gusta Porque vean Todo lo que podemos hacer Y no pasa absolutamente nada Bueno si se daña y todo Pero no tanto así como Que digas Ah wow Pero a ver Sigamos Sigamos Vamos buscando Por aquí sería buena idea Pero no creo Porque está muy grande Y si puede entrar cualquier zombie Creo que aquí Estaría bien ¿Saben? Aquí debe haber una puerta O algo Eh Creo que esa es una puerta No olvidenlo Si no igual hago una puerta Amigos no pasa nada Pero el chiste es como Encontrar un lugar seguro Donde no entren los zombies Ok perfecto Hice una puerta ahí Donde nos vamos a quedar El día de hoy Aquí nos acomodamos rápidamente Rápido rápido Ponemos el carro hasta acá Y nos metemos todos Para esta parte Rápido Vénganse Vénganse Ok ok Como que todos pasen Ese señor flaco Siempre se está trabando Aquí lo que voy a hacer Es poner una puerta Vamos 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 Creo que la puse mal No importa Otra vez Vamos a poner otra No 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 Ok Cerra la puerta Lo ha convertido en zombie Pero por su culpa No se quiso meter No 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 Levántate Levántate No 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 manches Los dos se convirtieron en zombies ¿Cómo es esto posible? Llegó un carro Llegó un carro Donde hay más personas Ahorita estaba investigando Y los encontré por aquí A ver si me los puedo llevar a todos Bueno A tres al menos Vamos 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 Vente Vente Vamos a robarnos ese carro De esta persona Que creo que si funciona Oh Simplemente cabe una persona No importa ¿Qué? ¿Qué? ¿No se va a abrir? No manches Estamos en medio de un apocalipsis zombie Me estás diciendo Que no se va a abrir la puerta No puede ser Vamos a ver si podemos entrar aquí Lo dudo mucho Pero Sería fantástico Sería fantástico Ok Perfecto Vamos Vamos Pásenle 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 Ok Ok Rápido Pásenle 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 Vénganse 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 Que les tengo que estar diciendo Donde y todo Amigos Porque si no Nomás sin caso A ver Yo cubro Yo cubro Ok Inventario Puerta Rápido Rápido Ok Puerta Y Ok La cierro Perfecto Y listo amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que supongo que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así Ya saben que hacer Y ahora si Nos vemos Hasta un próximo video Recuerda Más de 2500 likes En este episodio Y si tienes alguna idea especial Déjame aquí en los comentarios De como te gustaría que fuera El siguiente personaje De zombies Y ahora si Nos vemos ¡Suscríbete al canal!